Hello, here we go Joe Joe, aplastando a la competencia Ajá Una vez más Jim DJ, el que lleva las mezclas a otro nivel Niños, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir Rata inunda 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 Perro Rata inunda Perro Rata inunda Perro Rata inunda Perro Rata inunda ¡Ah, hijo de puta! ¡Se me preparan, hijo de puta! Aids 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 4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo vengo a ser de vergue, de vergue, de vergue Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada Yo no me ando con mamada, en los barcos de volada De cargo o no Hey sexy lady I like your color Your body's banging Out of the floor You put it on me The ceiling to floor Only you can make me Screaming back for more El día que te encontré Ay, me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto todo aquello Se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Volviste En el olvido por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldita No mames wey Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que yo quiero una noche más Dale, dale Y en la disco te haré Guapa pam pam Pues caile, carle Que no quiero una noche más Pues caile, carle Y en la disco te haré Guapa pam pam Bullosa, bullosa, mermera No me puedo controlar Que solo me tengo bailando a ser temor Pues caile, si me quieres loco Que estás solo en tu cuerpo, me desemboco Que tú quieres que te hable con tu chula Que tú quieres que te hable con tu chula Que tú quieres que te hable sin duda Me llevas a la locura Si tú le caes, mi verdad me juro Que tú quieres que te hable con tu chula Siempre te hable con tu chula Porque siempre quiero más Music Record Edition Los Creativos Musicales Oye, mujer Lo que has provocado de mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Me hundo en la emoción Hay que estar dispensando Lo que has hecho que te hable con tu chula Esa que te hable con tu chula De lo que has llegado con tu chula Que estás dispensando Me hundo en el camino Y me hundo en el camino ¡Suscríbete! El power de las mezclas lo tiene Gene DJ, el cerebro musical Ajá, prisionera ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a quedar pillado? No mami Esta canción va pa' ti No es casaca Escucha esto Yo era muy feliz contigo, no lo niego Te quería dar todo, yo estaba ciego Pero sin embargo era lo suficiente Para una piruja que es muy caliente No la pensé bien y de eso me arrepiento A un bajo ejemplo se le da 100% Mi problema fue que te doy mucha confianza Mientras tú andabas en tus tranzas No me pudiste hacerme eso a mí Un buen esposo, por eso que yo fui Por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te borrara ¿Cómo no enrojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte Que te vaya bien con tu estilo tramposo Le deseo suerte al siguiente paso Con esta música que va a poner este DJ Hasta ganita de irme a poner bien a verga Me están dando Poder creer tu amor si tuvieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste de tu lado Te recuerdo amor si tuvieras Vuelvo de extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¡Eso está perro, señor! Le fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al fútbol Vamos a bailar Al ritmo del cerebro musical Y la hierba Y la hierba Se movía La hierba Se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Pule 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La puta se montan fácil como en GTA 200k de pipe que pedí en Ebay El PR ya es legal, yo firmé la ley Fumando como es, no peo que whiska Las cartas quieren que uno quiere fisca Es un bastón como el de la pizca Don Philly se queda visca Lo que te estaba haciendo yo lo hice primero De veces no yo tuyo, es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y píle cuartos patos tocados a hacerle fiero Yo tengo agricultores como Piculi Los ojos rojos como el Chapuli Yo se molpido beberme la Ritalin Pero la 602 la Medica coli Pero ahora si pa' CLIP, 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 CLIP Esta puta enamor On Sound CoursepecleAce, Alli quieren CLIP, 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 CLIP Con la baby quieren Come andan han pueden Clip, 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 CLIP Con la baby quieren On Sound CoursepecleAce, Alli quieren Clip, 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 CLIP Con la puta quieren Esta noche de atravesura Cuando durales la duttura Dime Alonso vamos a ver, vamos a mamá y bueno, vamos a ver 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 solo me dejaste, baby solo me dejaste, baby solo hay desconsolado y ahora te le hago, baby para estar junto a tu lado solo me dejaste, baby Bicho, corta la vara Solo me dejaste A mí me vale verga Para estar junto a tu lado A mí me importa verga El Cerebro Musical Pringa, pringa, pringa Pringa, pringa, pringa Pringa, pringa, pringa Pringa, pringa, pringa Toda tu madre Pringa, pringa, pringa Pringa, pringa, pringa Pringa, pringa, pringa Bringa tola a tu madre Ya te quiero y te quiero, baby This is what I'm coming kill Baby come here these I just go and take a heart trip Bump at a bump Bump at a bump We like the girls with the bump Bump at a bump Bump at a bump We like the girls with the bump Bump at a bump Bump at a bump We like the girls with the bump Bump at a bump Bump at a bump Give me the girls with the bumps Desde niño yo he tenido cuentos pa' contar Cosas medias atrevidas, pero no voy a Algunas son mentiritas, pero la verdad Déjame te cuento, dame otra oportunidad Una vez en el bosque, me toqué con un chavo Era de palo con tirantes chapeados Iba chiflando, cargaba su mochila Un Dios oyó, le serví un tipo adoptiva Iba a decir el cabrón, se la había pintado por andar de mamón Dijo que andaba en busca de una chinita Porque el caperucita le salió para sanita Me amenazó con sus pinches amiguitos Son la pandilla de los tres cochinitos Ya me contó que cuentearon al lobo Que fue defensa propia, que fue por un lobo Y darme cuenta, olvidé que era jueves Tenía una cita con mi novia, Banca Lienes Onde las pilas me dijeron sus hermanos Porque andaba caliente con un robo en gelado Se hizo noche y me puse a buscar En el bosque donde iba a quedar Casa de escritas, bueno ya de menos Era de palo con acor de caramelo Toqué la puerta, salió una viejita Tenía visita fumando una pipa Me dijo joven, qué rollo, no gusta Tengo dos povos, mirándose la estufa Desde niño yo he tenido cuentos a contar Cosas medias, atrevidas, pero no a buscar Algunas son mentiritas, pero la verdad Están dando ganas de bailar un pinche piñón y el loco Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga vida en mi cabeza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Pa' ver si así se me olvida Que estoy revuelto con toda herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvidarme de ella, no le quiero llorar Amanece otra vez con sabor asmísmero Pero de ti te olvido Ah, te olvido Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga vida en mi cabeza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga, campinero, sirva tu tequila Que esté revuelto con toda herida Por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Oiga, campinero, sirva tu tequila Que esté revuelto con toda herida Por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar En todo El Salvador Escuchas a Music Record Edition Pa' aquí mamita La chanchona La radio Fuckin' hijo de puta Perro